Esto es una esquinapsia terapéutica que es para adultos mayores, donde ellos trabajan en sillas, para que ellos estén más cómodos, más seguros, se trabaja flexibilidad, elongación, fortalecimiento de todo el cuerpo, de miembros inferiores, miembros superiores, y una relajación final, donde la relajación final es como un sabásana de lo que es el yoga, con una meditación guiada, como para relajar bien todo el cuerpo, mente y alma, por así decirlo. ¿Qué tipo de beneficios tiene? Tiene todos los beneficios, el yoga siempre tiene todos los beneficios, ya sea físico, psíquico y mental. Mediante lo físico logran mayor fortalecimiento de sus músculos, más estabilidad, porque se trabaja equilibrio, más elongación y flexibilidad para ellos mismos, para el día a día, hasta atras un cordón, levantar la pierna, o sea, del día a día cambia un montón la vida de ellos. Y en lo que es la parte psíquica, también porque trabaja sobre las ansiedades, las depresiones, es una sensación de bienestar continua que te da la respiración en sí que hace el yoga. ¿Qué días se dicta esta actividad? Ahora comienzan los días lunes y miércoles, de 10 y media de la mañana hasta las 12. Tienen que traer el certificado de lácteo físico, un electrocardiograma y venir e inscribirse a la Casa de la Cultura. Como siempre decimos, más allá de la actividad, María del Mar, lo que estamos viendo es que es un grupo de amigas, es muy distendido. Tal cual, sí, 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 son un grupo de amigas que vienen, charlan, trabajan, se ríen, es totalmente descontracturado. Para poder inscribirse, ¿tienen que inscribirse a la colonia aquí de adultos mayores? No, hoy fue el último día de la colonia, así que ahora se van a tener que inscribir a los talleres de la Casa de la Cultura de adultos mayores, que comienza ahora el lunes 9. Y pueden entonces, cualquier información, venirse hasta aquí, hasta la Casa de la Cultura para saberlo. Exacto, vienen a la Casa de la Cultura, se informan desde el horario de la 7 hasta la 1, que están las chicas, le van a saber decir y si no vienen en ese horario, o sea, cualquiera de las chicas y las secretarias le va a poder saber decir cualquier consulta. ¿Hacemos la invitación por último? Dale, bueno, los invitamos a todos los adultos mayores de la ciudad de Funes a que vengan a los talleres de la Casa de la Cultura para adultos mayores en sí. Va a haber telar, tejido, ritmos y taller de la memoria, y también va a estar lo que es gimnasia terapéutica, que es yoga en silla.